Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.X. de armaditos, que tal va la vida? Nuevo día, nuevo episodio, espero por aquí en el canal y en esta ocasión chicos, nuevo episodio disponible. Iniciamos, ojito, con 2.000 de euro totalmente gratis, muchísimas gracias P.K.X. de ahí estamos, perfecto. Mi perrito ya va a evolucionar, ahí estamos, ya nivel 3, nada increíble, nivel 3 en un día, o sea, what, what? Soy un caballo, ganaste 3 estrellas y una vez en la pet room durante la temporada, efectivamente, sí, 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 eso es correcto chicos, es correctísimo. Vale, a ver, que más tenemos por aquí, vamos a cambiarnos de skin, un momento, vamos a ponernos esta, y vamos a venir por aquí a ver si tenemos algo para reclamar, por el momento no, mascoticas como vamos, está todavía incubando, por lo cual chicos, vamos a ir a tienda, a ver si hay por aquí ofertitas interesantes, que no hayamos visto, que se nos puedan llegar a pasar con oro o con gemas, ojito. Estilo vikingo, bueno, con gemitas, mascota dragón vikingo, con gemas también, y la manticora invernal también con gemas, vale. Con gemitas, que más hay por aquí, ostras, el dragón luminoso ya llegó con gemas también, es una mascota exclusiva, está muy guapa, por 320 gemas, a ver que más vemos por aquí, bueno, más cosillas, bueno, a ver que más hay por aquí, vale, uniforme básico con gemas, el triceratops verde, que más hay por aquí, ofertitas, ojo, aquí hay cosas con oro, chicos, gafas para mascota, 10.000 de oro, cascos y gafas para mascota, 10.000 de oro, y aquí tenemos, ojo chicos, la mascota, unicornio negro, está por 25.000 de oro, y el traje oscuro y tierno está por 20.000 de oro, a mí ese skin, ese traje no es que me gusta mucho, me gusta más el unicornio negro, pero sí que es verdad que el unicornio negro yo ya lo tengo, o sea, me refiero, ¿para qué lo quiero volver a repetir? Si es que ya lo tenemos, chicos, el unicornio negro, o no sé si sea en esta cuenta, pero yo me acuerdo que yo lo tenía, a ver un momento, chicos, el unicornio negro yo ya lo tenía, 100%, eh, a menos que haya sido en mi primer cuenta, y no en esta, y aquí no la tengo, a ver, no sé por qué yo recuerdo haberla tenido, chicos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, es que lo tenemos, lo dije, es que lo sabía, chicos, bueno, de repente me salió una publicidad por la gara, en serio, pichechete, venga, hasta luego, venga, hasta luego, vale, vale, ahí está, lo quitamos, chicos, la publicidad más larga de la historia, madre mía, chicos, la publicidad más larga de la historia, mirad, o sea, lo he dicho, unicornio negro, ahí está, o sea, si lo tenemos, es que lo sabía, no voy a gastar gemas en algo que ya tengo, o sea, es que estaba claro, vale, chicos, a ver, vamos a ver por aquí qué más hay que no tengamos, bueno, más mascotas, así, curiosos, hay un montón de mascotas guapas, ostras, esta manticora sombría está guapa también, o el pedazo relámpago, son mascotas ultra mega exclusivas, chicos, vale, interesante, vale, vale, que va a ser por aquí, bueno, los pet pots, ostras, el halcón de neón, está guapísimo el halcón de neón, qué guap, me lo voy a comprar, no está nada caro, alumbra el cam... chicos, 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 me lo compro, está guapísimo, y no está, realmente no está caro, sin cuenta, me lo compro, o sea, para mí, gracias, chicos, porque no he gastado literalmente dinero, no he gastado dinero, chicos, mirad, porque eso, todo lo tengo ahorrado del juego, mirad, chicos, ahí está, pues tenemos nueva mascotinga, jaja, está guapísimo, a ver, qué guapo, debe estar por aquí, tiene que estar por aquí, por aquí, aquí, al halcón de neón, chicos, mirad, qué chulo, eh, qué guapo, está guapísimo, no, me encanta, chicos, mi nueva mascota, está increíblemente guapo, así que, nada, chicos, dicho esto, vamos a minar por aquí, vamos a minar rápidamente, está muy chula mi nueva mascota, está muy, muy top, me gusta, me gusta, chicos, hay like, vamos a subir por aquí, perfecto, vamos a minar, sí, bueno, a ver si hay para minar, porque ya cada vez se están acabando, eh, chicos, las piedras preciosas, o sea, cada vez más hay menos, o sea, literalmente siempre llego y ya no hay nada, yo creo que es porque ya se está acabando la actualización, que ya cada vez hay menos, pero madre mía, chicos, increíble, que va, o sea, totalmente vacío, y no es la primera vez que me pasa, eh, chicos, como que ya no, ya no está lleno como siempre, no sé, curioso, aquí, 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 vale, 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 no, pero igual no alcanzamos, eh, chicos, no alcanzamos, abre el cofercito del meteorito, pero bueno, vamos a guardar esto por aquí, y me voy, hasta luego, sí, hasta luego, quito, vale, chicos, vamos a hacer mejor una recolectinga, que nos puede ir mucho mejor, 300 de lo por aquí, Perfecto Y terminamos con recolectingas, chicos Vamos allá, let's go Let's go No me robe las frutas, porfa No, 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 no No, 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 no ¿Qué le pasa a esa pana robándome las frutitas? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Que por cierto, si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo, chicos, suscribiros Y activar la campanita Ya que es muy importante Para la vida humana Vale, buenísima Buenísima Vale Piñitas por aquí, rápidamente Me faltan sandías y manzanas, chicos Manzanitas por aquí Hay un montón, perfecto Ahí estamos Sandías, chicos Aquí, aquí, aquí veo un montón de sandías Aquí estoy viendo Un montón de sandías que me caen De lujo Vale Me quedan manzanas, chicos Manzanitas Ahí estamos Vale, perfecto Vale Me quedo una manzana Una manzanita, chicos Vamos a pillar la de aquí La pillamos de aquí, chicos Perfecto, lo tenemos Ahora sí que sí, señor robot Mi recompensa Ahí estamos Perfecto, estupendo 600 de oro por aquí Así que nada Ojo Que también están cositas por aquí Ojito 300 de oro Ahí estamos Y ojo Que quiero sacar Una foto A mi nueva mascota, chicos Está muy Pero muy chula Está guapísima La verdad Está increíble O sea No puede faltar Así que bueno, chicos Espero que les haya Encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda Yo soy Feli King Chao, chao Chao Gracias.